Es un concurso dentro de la Escuela de Música, es para dar a conocer el talento que tienen estos niños, y los adultos y los jóvenes que tenemos aquí en la Escuela de Música. Y la verdad que es gratificante verlos y lo bien que lo hacen, la verdad, es un orgullo. Dar a conocer lo que se hace dentro de la Escuela de Música, al exterior, digamos, a la población, pues es muy gratificante. Aparte de que puedan venir los familiares, pues puede venir quien quiera de la población, pues a ver cómo lo hacen, cómo disfrutan con la música, y la verdad que los profesionales que tenemos en la Escuela de Música son geniales.